¡Ley de inclusión sin presupuesto! ¡No es ley! ¡Ley de inclusión sin presupuesto! ¡No es ley! Ellos son personas con discapacidad, quienes no se permiten tener límites. Luchan encarecidamente por el respeto a sus derechos. ¡Sin presupuesto! ¡No es ley! Por ello, este lunes salieron a las calles a manifestarse, exactamente frente al Ministerio de Hacienda, solicitando una asignación presupuestaria para la Ley Especial de Inclusión para las personas con discapacidad a fin de asegurar su bienestar. El presupuesto para el CONA-IPD, institución que se encarga de velar, de ser la rectora de las personas con discapacidad en este país, que lastimosamente el papel que ha venido desarrollando durante muchos años no ha sido el mejor. Las personas con discapacidad no tienen la mejor atención. Necesitamos que las instituciones de gobierno incluyan el 1% para el CONA-IPD y que el Ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda haga las gestiones para poder hacer que este dinero pueda llegar al CONA-IPD y tener un presupuesto justo para que este ente rector pueda llevar a cabo los programas que son de beneficio para las personas con discapacidad. Su principal interés es poder reunirse con el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que les brinde una respuesta sobre una carta enviada hace más de un mes, en referencia a la solicitud de ajuste del presupuesto de la misma ley antes mencionada, la cual desde enero de este año está en vigencia. No hemos tenido respuesta, precisamente por eso estamos hoy en esta mañana, porque desde hace un mes las organizaciones que formamos parte de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual firmamos esa solicitud junto al señor Procurador. Hoy nos hemos hecho presentes como organizaciones de personas de la sociedad civil, de personas con discapacidad, para que nos dé respuesta en cuanto él está haciendo para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, a la luz de la nueva ley que entró en enero de este año, la Ley Especial de Inclusión. Este grupo de personas con discapacidades hacen un atento llamado a la población en general y a la comunidad internacional a unirse contra esta lucha por derechos igualitarios y sin barreras. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM, El Salvador. ¡Suscríbete al canal!